Estamos impresionados por el soporte científico, realmente ustedes pueden escuchar aquí a muchas personas, muchos estudiosos y todos van a coincidir, la información va a fluir uniformemente y siempre va a ser lo mismo. Tenemos en Inmunocal un producto que está detrás de sí, de un laboratorio de investigación más de 35 años.